Y atención que el gobierno nacional explicó hoy que si bien desde el punto de vista jurídico un acuerdo con las FARC no tendría que ser sometido a una refrendación, el presidente Santos insiste en que los colombianos legitimen los acuerdos. El jefe del equipo negociador aseguró que el presidente decidió acordar con las FARC la refrendación en una decisión democrática. Quiere el presidente que los colombianos con plena libertad tomen la decisión trascendental que permita abrir el camino de una paz firme. En segundo lugar, una refrendación produce una enorme legitimidad que va a ser necesaria para la firmeza y sostenibilidad de los acuerdos.